Oh, trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra Hoy te cantamos, hoy te cantamos, seremos la generación que cante de tu amor Hoy Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor, Aleluya, cantamos de tu amor Ale, Aleluya, cantamos de tu amor, Ale, Aleluya, cantamos de tu amor Oh, trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra Milau, si tú sabes que tenemos muchos ángeles que están a servicio de Papito Dios Y nos cuidan porque Él los envía Sí, Papito Dios tiene miles y miles de ángeles que están a su servicio y que lo obedecen Los ángeles fueron creados por Papito Dios, así como también creó los cielos y la tierra Los creó a ellos Y todo lo que está en la tierra, los males, las plantas y todo lo que nuestros ojos pueden contemplar Ajá, los ángeles nos ayudan porque son servidores de Papito Dios y hacen su voluntad Los ángeles de Papito Dios anunciaron el nacimiento de Jesús, María, que fue su madre Sí, específicamente fue el ángel Gabriel, quien anunció el nacimiento del Hijo de Dios Hablar de los ángeles es algo maravilloso, por eso conozca a unos más de ellos Si conocemos las cosas correctas de los ángeles, vamos a saber realmente quiénes son ¿No les parece muy bueno conocer la verdad sobre los ángeles? Conocemos muy poco de los ángeles y muchas veces lo que conocemos no es lo correcto ¿Lo que vamos a conocer de los ángeles es algo verdadero y real? Importante algo, promesita Todo lo que vamos a decir de los ángeles está repaldado por la Biblia Y ustedes lo pueden comprobar buscando en la Biblia Por algo los profes de nuestra escuela bíblica insistían tanto en que supiéramos buscar en la Biblia Amiguitos, este chico nuevo promesita si es bien Pilo ¿Por qué lo dice Steger? Porque mire, no más como admira a Jesús Pues Pilo, si es el chico este, porque escoger el buen amigo, el buen camino con Jesús es sabiduría Ojalá y todos los niños de esta época fueran tan sabios y escogieran seguir a Jesús Bueno, pero es el momento y lo podemos hacer ahora para invitar a todos los niños para que conozcan más de Jesús Bueno, este es un comercial corto pero muy importante Así que póngale cuidado, pero bueno, póngale más cuidado a la invitación de Jesús para que lo conozcan más Hola, soy Jero y soy Bromecitas Los ángeles de Dios ayudan a los creyentes porque es lo que Papito Dios se ordena Los ángeles son espíritus, ministradores y servidores Los ángeles comunican la voluntad de Dios y de Cristo En Lucas 1.16, Gabriel, el ángel de Dios, fue enviado por Dios a Galilea Llamada a Nazaret a avisar a María el nacimiento de Jesús En Daniel 9.21, el mismo ángel Gabriel vino obedeciendo a Dios A traer una respuesta a Daniel, pues Papito Dios escuchó sus peticiones El ángel Gabriel le dijo que sus ruegos habían sido escuchados por Dios y que Dios los amaba mucho Entonces, Hechos 8.26, un ángel del Señor habló a Felipe mostrándole el camino por donde debía seguir Son tres ejemplos claros que comunican la voluntad de Dios y de Cristo Los ángeles son mensajeros de Papito Dios Lo vemos en cada versículo donde los ángeles trajeron a los hombres mensajes de Papito Dios Y siempre comunicando la buena voluntad de Papito Dios para con nosotros los hombres Vemos como Papito Dios en todos los tiempos y en todas las situaciones Envía a sus ángeles a que nos ayude Y como Dios nos cambia, es Él mismo Siempre entonces, ahora mismo, escucha nuestras oraciones y nos envía a sus ángeles Chao, chao Chao Yo pensaba que los ángeles venían porque nos veían desde el cielo en apuros Y enseguida se venían Pero ya ves que ellos solo vienen cuando Papito Dios y su Hijo se los ordenan Que bueno es Papito Dios, que a pesar de ser tan poderoso, está pendiente de todos nosotros desde su trono y nos envía a sus ángeles Envió al ángel Gabriel para comunicarle a María que iba a concebir a dar a luz al Hijo de Dios Y todo lo hizo para que María no tuviera miedo Y a Daniel, el mismo ángel, le dijo que Dios lo había escuchado y que le iba a dar sabiduría y entendimiento Y lo más bello que lo amaba Y los ángeles de Papito Dios son enviados por Dios para guiarnos por el camino correcto Es que Papito Dios tiene unos mensajes y unos mensajeros especiales que nos ayudan, nos cuidan y nos traen al buen camino Este Papito Dios nos ama tanto, pero tanto, que manda a sus ángeles desde el cielo para traer sus milagros a la tierra Los ángeles de Papito Dios son seres espirituales, servidores de Papito Dios Es decir, que ellos no actúan solos, sino que hacen solo lo que Papito Dios les dice y les ordena Papito Dios utiliza a sus ángeles de diferentes maneras, pero eso si todas buenas como la voluntad de Papito Dios Papito Dios, gracias por ayudarnos a través de tus ángeles Soy Joan y soy Promesitas Los ángeles de Papito Dios ejecutan las órdenes que Él les da Y todas las órdenes que da Papito Dios a sus ángeles son todas en beneficio de nosotros En muchas ocasiones podemos decir, he aquí que se presentó un ángel del Señor ¿Qué te refieres al versículo de Hechos 12-7? Donde Pedro estaba en la cárcel, y un ángel del Señor lo despertó Fue cuando el ángel le dijo, levántate, y las cadenas que tenía Pedro cayeron de sus manos Todo fue algo tan sobrenatural, un milagro que solo podía venir del cielo de parte de Papito Dios Este acontecimiento fue algo tan sobrenatural que Pedro al verse libre, pensó que había sido una visión Cuando Pedro volvió en sí y reconoció que lo que le había sucedido, solo lo había podido hacer un ángel Enviado por Papito Dios Papito Dios liberó a Pedro de todo lo malo que sus enemigos le tenían preparado Cambió las circunstancias a favor de Pedro Eso es lo que hace Papito Dios con nosotros en todo el tiempo, los libros de nuestros enemigos Si Dios sacó a Pedro sano y salvo de la cárcel de una manera sobrenatural Imagínate que no pueda ser un ángel por nosotros ¡Chao! Podemos vivir en diferentes cárceles tras rejas de mentira, de amargura y de tristeza Este tipo de sentimientos hoy en día son muy comunes, aun en nosotros los niños Cuando nosotros necesitemos de los ángeles, le podemos pedir a Papito Dios que nos envíe sus ángeles Y los ángeles existen y son reales, porque hay muchos que los han visto y han reconocido su presencia Los ángeles ejecutan los planes de Dios que están hechos de misericordia Y nos ponen a salvo dándonos nuevas oportunidades Qué bueno es conocer la verdad sobre los ángeles Y saber cómo nos sirven por instrucciones de Papito Dios Es que por eso fueron creados por Papito Dios Para que la ayuda que ellos nos da sea justa y a quien Es que Papito Dios nos ama tanto Que ha presentado delante de nosotros en forma de ángel Parece mentira que el Creador del Universo tenga tanta consideración, amor y favor para con nosotros Es que Papito Dios nos sorprende a través de sus miles y miles de ángeles Hola, soy Simón y soy Promesitas Todos los ángeles de Dios nos cuidan, no uno solo El Salmo 91.11 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con tus propias manos te levantarán para que no te tropices con piedra alguna Es que tenemos ángeles que cuidan a los creyentes que se desvían por las tentaciones que el mundo nos presenta Es que definitivamente Papito Dios tiene cubierto todo Para que nosotros sus ovejas no nos perdamos Para Él una oveja que se desvía es más importante que las otras 99 Porque necesita más ayuda para volver al camino Porque ni Papito Dios ni su Hijo Jesús quieren que se pierda ni una sola oveja O sea, ni uno solo de nosotros Jesús dijo en Mateo 26.53 ¿Crees que no puedo orar a mi Padre? Y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles Jesús oraba y los ángeles venían Y hoy nosotros podemos orar y pedirle a Jesús cercos de ángeles Es importante saber que no es uno solo el que tenemos en nuestro servicio Sino que son miles y miles Porque conformarnos con uno cuando tenemos tantos ángeles que nos rodean y nos ayudan Es verdad porque tendremos la idea de uno cuando Dios coloca cercos de ellos a nuestro alrededor Es que tal vez nos han enseñado que cada uno de nosotros solo puede tener uno Pero estamos aprendiendo que no es así Y que Papito Dios tiene el poder de enviar legiones de ángeles Es que nuestra mente nos limita Y la mala información que tenemos porque no dejamos creer de cualquier cosa Si quieres tener la verdad sobre los ángeles acuerda a la Biblia Aquí tenemos y aquí vemos que hemos dado muchos versículos del tema De manera que tú mismo los puedes buscar en tu Biblia Y comproba la verdad que hoy te quiere revelar Papito Dios Promesita, no nos conformemos con decir que solo tenemos un ángel A nuestro servicio cuando Jesús nos dice que vamos a tener más que miles legiones El tiempo se terminó hoy, pero esta maravillosa revelación continuará Bueno mis promesitas, feliz noche y que los ángeles de Dios guarden sus sueños Chao, chao, te espero en otra novedosísima y nueva y dura Hola, soy Gabriel y Dios Amor somos Promesitas Aprovecha tu tiempo y compártela con tu familia Es grandioso lo que dicen hijos y es una excelente reflexión para todas las familias Valora a tu familia, amala, respétala y pasa buenos momentos con ella Hijitos, es realmente muy hermoso lo que ustedes están diciendo Y me siento muy feliz de que amen tanto a su familia La familia es un tesoro que Papito Dios nos regala Compartamos mucho con nuestra familia Chao, chao Hola, soy Nana, soy Promesitas No te pierdas los milagros de Papito Dios, chao, chao Hola, soy Jafo y soy Promesitas Y tengo una familia muy hermosa Chao, chao Hola, soy Sara y soy Promesitas Papito Dios tiene muchos ángeles que me giran Hola, soy Julieta y soy Promesitas Los ángeles hacen caso a Papito Dios, chao, chao Hola, soy Gabriela y soy Promesitas Si tienes personas por amar, ya eres rico Chao, chao